Bendito sea la primera vez Que hice el amor contigo Allí fue que yo me amarré Y por tu culpa hoy soy perdido Le invitamos a bailar a todos, dale ¡Vamos! La gente de Boca, un medio de saludos a todos los amigos de Río Quimpes El Tito Aéreo con el retiro, suena el aguante Suena dice Así ¡Vamos! Otra vez Sigue, sigue Lo cantamos todos Sigue, sigue Sí, señor Para todos los amigos, todos los seguidores, gracias por el aguante siempre Lauti Flores, papá O Romy O Camel Feo De San Roque De la aguante Ahí está, para amigos Juanchi, para Nico Para Dani, también los chicos allá afuera haciendo los guantes Seguimos maestros, patinamos Sigue, sigue, sigue Ahí estamos Seguimos, seguimos, seguimos Compartiendo los clásicos Presentando para todos los amigos Para arriba Para el flaco, para Toi El mejor sonido, papá, del amigo Diego Los chicos de los Reyes, la cumbia también por ahí Ahora sí Ahora sí Sigue Por ahí los nuevos, por ahí vistas Para los tigueres y los Reyes también, saludos Ahora Bueno, dice A bailar A bailar Cumbia Sí Con las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, arriba, las palmas, arriba Mira quién apareció, papá Mamana Para Rudo Campo, la gente de Pío 10, Chile, para ahí, saludos Con 6 y 1, 2 más Dale Para Romy, ahí, saludos Para todos los amigos Vamos para eso, Che, para Nadia también Y empiezan a murmurar El perro, aunque no muera, no se le olvida a ladrar Sigue, sigue Y yo entre copa y copas, no la he podido olvidar Mujeres, mujeres, ellas Hay que dejarlas de amar Al cabo, si una te deja En el mundo hay muchas más Dice, dice Si te enamoras y pierdes Con copas, hay que olvidar Por unos ojos bonitos El cielo quise alcanzar Y la caída fue grande No me la puedo curar Por eso me ven tomando Por eso es que ando hacia atrás Son unos ojos bonitos La causa de mi pena Tengo roto el corazón Lo tengo roto Para vos Yo soy culpa de ese amor Mujer ingrata Me encanta la mujer, dale Otra vez Me curaste el honor Y me engañaste Me rompiste el corazón En mil pedazos Algún día Yo volveré A enamorarme De una mujer Pero no Juro que no Se lo daré Por nada del mundo Lo que aún Pueda quedar De mi pobre corazón Que lo ha roto En mil pedazos Algún día Yo volveré A enamorarme De una mujer Pero no Se lo daré Ni un pedacito Ni un pedacito De mi corazón Me sobran los dedos Pase la mano Otra vez Para contar las veces Que me dijiste Te amo Y se dice Lo duro es amor Si sientes algo por mí Eso te cuesta decirlo Algo aquí está pasando Así estaré Tapando de mí Igual que si escaparás De un incendio Yo no voy a olvidarte Por nada Estar aquí Solo quiero saber Si es cierto Que te desdice Cruz Diablo Si te vas No me enamoro Nunca más Cruz Diablo Pues contigo Quiero estar hasta el final Yo no sé vivir sin ti Por eso hago cruces Por mí La audiencia Cruz Diablo Si te vas No me enamoro Nunca más Cruz Diablo No tendría el corazón Para dar otro amor Y a ti mi vida Yo te di Hasta mi último latido De este amor Tan sincero y bonito Se ha quedado Tan solo el recuerdo De lo que Juntos hemos vivido Y ayer por mi progresa Yo te tuve que perder Y si Tu sabes que Estoy arrepentido Y es mejor Así que es el destino Separarnos Aunque quede herido No creo que sea tan fácil Al menos lo intentaré Y otra vez Vamos Los besos Aquellos que me diste Los debo grabar en piel Por tu sincero amor La culpa Palma, las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Arriba, 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 arriba Con sentimiento No más Cumbia En vivo José Daniel Y la Master Van Solo dice Solo dice Dale No sé por qué Estás cambiada Si hay mucha pena En tu mirada Oye No sé por qué No siento la razón Dime quién Cambió tu corazón Sabes que Me da el de verte así Pero tú Ya lo tienes que decir Más allá De ocultar la verdad No ves que yo Tú y yo estoy Si hay alguien en tu vida Dime yo Ya no sé por qué Yo sin un reproche Me maracharé Si hay alguien en tu vida Cuesta yo Sin un reproche Me maracharé Si hay alguien en tu vida Dímelo Ya no soporto más Vivir así Si hay alguien en tu vida Cuesta yo Yo sin un reproche Me maracharé Si hay alguien en tu vida Una forma salida Una forma salida Para tanto ese niño Que estaba gritando ahí Esto se va nomás Se va nomás Se fue, se fue, se fue Momentos de aplauso che Para nuestro amigo Agustín Los aplausos fuertes Para Agustín Si, si señor Se va nomás 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 Se va nomás